Cometí un error al dejarte ir Cometí un error y hoy siento morir Cometí un error al dejarte ir Cometí un error y hoy siento morir Y vengo ante ti pidiendo perdón Y vengo ante ti, pues no te olvido no Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan intrato Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad y te prometo Que no te arrepentirás Pimpe bueno Ay, ay, ay Que loco fui y ciego también Tenías la razón, lastimé tu querer Y hoy que te perdí Y hoy que te perdí, grandiosa mujer Me humillo ante ti Acérdame otra vez Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan ingrato Pues yo sin ti no sé vivir Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad Y te prometo Que no te arrepentirás Quiéreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad Y te prometo Que no te arrepentirás Y te prometo Que no te arrepentirás